¿Qué es lo que nos permite dar fe a este particular hombre? En la época de González Camarena está una sala con un mural muy bueno para mi gusto de González Camarena dedicado a los constituyentes en donde él aparece en su figura central casi como un Zeus capitolino, pero efectivamente para la época en que se pinta ese mural Venustiano Carranza era la figura señera de la revolución. Gracias. 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 Gracias.